Soy el malcriado, el hijo no deseado en esta shit, el río nega para todos los que me llamaron fake El hambre de las calles, que viene a devorar la envidia de los que me tiran hate Diciendo que mi tiempo es gone, fuck them hoes, hablen mas mierda de mi Generen peso pa' mis flows, mi tiempo terminará hasta que lo decida Dios Entonces será el día en el que escuchen mi última canción Camino lento, en tiempos rápidos como lo hacía el rey Y si me tardo no me importa saber llegar es la ley, así que bien Voy a desahogar mi alma sin esperar nada a cambio, solamente por placer Y quizás algún día en el futuro me coronen como el siguiente king No hay profeta, con respeto, en su propio estado hablar honesto desata la furia de todo su pueblo Y aún así mantengo firme mi palabra, yo de aquí nunca me muevo Busco fama y respeto, ya lo tengo Estoy quitando peso extra que hay en mi pecho Mi vida siempre la he tomado muy en serio Cuando escuchas mis letras son las cosas que estoy haciendo Checa mi historial, verás que en algo siempre le de cagar Si sale mal me doy un tiempo libre y hasta no sentirme bien seguro lo vuelvo a intentar Es natural tener errores de alguien ordinario Siempre arreglarlos a la y se va Y si me siento extraordinario es porque busco mejorar Dejé de escribir letras para llamar la atención Hablarles todo claro con el alma entre las manos Hoy es mi única intención Para que entiendan mi mensaje, en mi forma de expresión Ya me cansaron con las etiquetas que usan siempre de su imaginación Es la hora de que juzguen lo que hay en mi corazón En mi visión aún estoy a tiempo de cambiar mi destino futuro De ser normal, no estoy seguro si maduro A estas alturas del viaje también lo dudo Pero no me rendiré aunque la vida me pegue duro Busco fama y respeto, ya lo tengo Estoy quitando peso extra que hay en mi pecho Mi vida siempre la he tomado muy en serio Cuando escuchas mis letras son las cosas que estoy haciendo No busco fama y respeto, ya lo tengo Estoy quitando peso extra que hay en mi pecho Mi vida siempre la he tomado muy en serio Cuando escuchas mis letras son las cosas que estoy haciendo Música 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 Gracias por ver el video.